Hola amigos de la visita, de nuevo aquí en la Fundación Sabino Arana, en compañía de Iñaki Goyogana, archivero e historiador. ¿Dónde estamos Iñaki con tantos libros repujados de lomos tan altos? Estamos en la Fundación, en la sala de investigadores de la Fundación. La Fundación está en Bilbao, en la calle Mandovide número 6, y aquí puede venir cualquiera que tenga interés en consultar nuestros fondos de archivo, de hemeroteca o de biblioteca, quien quiera. Esto está abierto todo el año, por la mañana y por la tarde. O sea que lo único que tienen que hacer es llamarnos por un par de días antes y una especie de cita, o más que nada suele ser, para ver si tenemos sitio o no. Hoy tenemos un investigador, pero otras veces suele haber más. Estamos pues en la sala de investigadores. Esto es una fundación, un archivo, un centro de documentación, que da servicio a todo el que quiera estudiar esta parte de nuestra historia y está abierto, como digo, a todo el mundo. La Fundación Sabino Arana, si destaca también por algo, es porque organiza muchísimas conferencias. Tuve la suerte de poder oficiar yo la del centenario de Eusco de Miris Alevanza, el montantísimo político vasco, con una cadencia importante y de cierto nivel. Sí, entre otras actividades, como digo, aparte de la documentación o la de archivo, pues nuestra fundación organiza ciclos de conferencias, organiza seminarios, organizamos durante el año muchas actividades. Hoy mismo tenemos la proyección de un documental y, bueno, hasta el verano ya tenemos programados un montón de actividades. Luego paramos en verano, pero luego a partir de septiembre-octubre volvemos a retomar. Sí. Tenía ganas de preguntarte acerca de esta revista, que es del año 1987, acerca de los restos de Sabino Arana, que, bueno, Sabino Arana, para el que no lo sabe, que habrá mucha gente que no lo sepa, murió muy joven. Seguramente que este país, el país de los vascos, si no hubiera muerto, hubiera cambiado bastante. No sería como lo que vemos, por la potencia de Sabino Arana en cualquiera de las materias que tocaba. Y, bueno, pues en el 36 se sacaron los restos de su carrieta y se llevaron al cementerio de la Armida, a Zaya, a un lugar privado donde estuvieron muchos años escondidos con una urna y después se sacaron Pollo Su Vergara, nuestro diputado general de Deusto, que tiene 85 años a día de hoy, el que llevó prácticamente en secreto todo esto. Fue una historia casi como de 007, ¿no? De Yisbona, ¿no? Bueno, se sacaron en el 37. Después del bombardeo de Ernica, como se temía que los franquistas pudieran profanar la tumba de Sabino en su carrieta, bueno, el Euskadi Belguazar decidió extraer los restos de su carrieta y esconderlos. Parte se llevaron al cementerio, que has dicho, y parte se llevó también a Iparralde, a Garicoich. A la ermita de Garicoich, que es un caserío escondido. Eso es. Y en los años 80, pues el Euskadi Belguazar decidió trasladar de nuevo los restos a su carrieta. Y como has dicho tú, pues se trasladaron del cementerio de la Kavec a su carrieta de nuevo y reposan allí, en su tumba originaria. Como sabes, a mí me gusta mucho la estadística. De hecho, los etnógrafos en parte somos estadistas de la historia. ¿Cuántos fondos hay en este almacén del nacionalismo vasco, tanto en hemeroteca, en periódicos, como en libros? La pregunta no está bien formulada. La cuestión no es cuántos, sino que lo que esté esté completo. Porque el volumen no es importante en este caso. Lo que es importante es que un fondo, una colección, un periódico esté completo. Tener un título está muy bien, pero en realidad lo que importa es que la documentación esté completa. Desafortunadamente, como la historia que hemos tenido ha sido la que ha sido, y después de guerras, exilios y demás percances, pues la documentación suele tener carencias. Pero aún así, yo creo que la documentación que conservamos es lo suficientemente importante y lo suficientemente interesante como para escribir la historia y como para informar del pasado, o de este pasado en concreto, el pasado del Partido Nacionalista Vasco o del nacionalismo en concreto. Yo creo que los fondos que conservamos son, bueno, únicos y en ese sentido, preciosos. Yo me acuerdo mucho de donde antes de que esté aquí la Fundación Jabilana estaba, que era en Artea, cerquita de Miravalles, donde íbamos mucho a la casa donde se conservaban esos fondos. Y, bueno, pues el cambio de todas formas veo que es como del agua al vino, ¿no? Es decir, de lo claro a lo oscuro. No, a ver, del agua al vino no diría yo. Estamos mejor situados, tenemos mejores condiciones para trabajar, para investigar, pero aquello también tenía su encanto, su gracia y su cosa. También teníamos menos años y eso también es de agradecer, pero eso como lo va a volver, pues tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Que no es poco, ¿eh? Muchos recuerdos me trae lo que ahí en Miravalles hemos llamado siempre Castillo de Javitia, Artea, y el edificio y las vivencias políticas mías, personales, en esa juventud. Gracias, Iñaki, por atendernos y por entrar aquí en la Casa del Padre. Es que regreso, Willy.